Hola amigos, mi nombre es Antonio, soy veterinario especialista en mamíferos exóticos y hoy estamos aquí con Scooby, que es nuestro conejito enano, Belier, que nos va a ayudar un poquito para explicaros cómo funciona el sistema digestivo de los conejos y cuál es la comida más apropiada para ellos. El sistema digestivo de los conejos es complejo, es digamos que un poquito más complicado que el nuestro, da unas cuantas más vueltas. El estómago es verdad que es muy parecido, pero tienen un gran ciego, tienen una especie de almacén o bodega en el intestino grueso que ayuda a que la comida se almacene un tiempo y ayuda sobre todo a digerir fibra, porque como bien sabéis seguro los conejitos son lagomorfos y son herbívoros, es decir, comen plantas y deben comer todo tipo de plantas. Aquí tenéis un ejemplo del aspecto más o menos que debe tener una comida adecuada para conejos. Como veis, pues la comida se compone de un montón de plantas secas, flores, hojas, todas variadas y además lleva camuflado un pequeño pellet donde metemos el corrector y donde metemos las proteínas. Además también metemos componentes de la dieta que van en polvo y no podrían ser administraros de otra manera que no fuera en pellet. Pero este pellet va bastante camuflado, parecen incluso tronquitos. Bien, pues Scooby seguramente que cuando nosotros le ponemos algo de comida ellos van a seleccionar, van a ver qué es lo que les gusta, qué no, pero lo que es importante es dejárselo todo el día puesto. Fundamentalmente de todos los componentes lo más importante es el heno. Como debéis saber también, a los conejitos les crecen los dientes toda la vida y es con el heno con lo que ayudan a desgastarlo. Por tanto, el heno siempre tiene que estar metido en la dieta. Cuando no comen suficiente heno, cuando tienen estrés, cuando se les separa de los padres, cuando cogen frío, hay un montón de factores que desencadenan problemas de diarrea en conejos pequeñitos. Para esas diarreas, igual que en los perros, existen otros piensos en el mercado adecuados para problemas intestinales. Son piensos en los que se incluyen prebióticos y probióticos. Ahora bien, tenéis que tener en cuenta que los conejos hacen dos tipos de cacas. Por un lado, tenemos las cacas que todo el mundo conoce, estas bolitas duras y secas, pero también debéis saber que los conejos hacen otro tipo de cacas que son blandas. Estas caquitas blandas, normalmente nunca las vais a ver porque ellos directamente las cogen del culete y se las comen. Así, de tal modo, hacen dos pasos por el intestino y digieren mejor la comida. Hasta aquí nuestro cuniconsejo acerca del sistema digestivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!